Hola que tal muy buenas tardes amigos de youtube el día de hoy este vino a hablarles acerca de cuáles son los beneficios en este caso de realizar un voluntariado para algunas personas por ejemplo les es más importante viajar y pues de la manera más económica posible verdad en este caso este convendría que ustedes realicen un voluntariado mediante la plataforma de Warpackers porque porque les va a dar la oportunidad de que ustedes este realicen pues todos que toda su estancia sea gratuita verdad y este y además de eso pues pueden aprender algo nuevo y pueden sumergirse en la cultura local en este caso ahorita yo por ejemplo estoy de voluntariado aquí en este este en este hostal es es un hostal muy bonito verdad este entonces pues conveniente conviene mucho para ustedes que puedan realizar esa experiencia les van a dar este cambio a cambio comida alojamiento y este también hasta recorridos gratis verdad dependiendo de cuál es su labor si no es que simplemente les van a dar los recorridos así por así entonces este pues este pues es muy beneficioso si ustedes también quieren irse a otro país no saben cómo empezar qué es lo que necesitan hacer si quieren ir a la aventura pues también les conviene un voluntariado en esa plataforma para que pues puedan conocer este gente ahí o pues los fin los días libres vayan a buscar trabajo verdad de este ahí a los lugares cercanos entonces este pues es muy buena opción lo único que eso sí en algunos países piden visas y que hay que revisar bien cuáles son las políticas de cada país pero este si son en el caso de los que trabajan en la programación nómadas digitales pues está maravilloso yo ahorita por ejemplo estoy haciendo una este estoy trabajando para una empresa de ciencia de datos este como becario y pues tengo la oportunidad de que terminando mis horarios este laborales aquí en en el voluntariado pues este estar pues estar este ocupando la computadora verdad este con un hermoso paisaje y varias cosas yo puedo irme por ejemplo el día de mañana a las bahamas y entonces cobro mi sueldo además de eso estoy en un lugar bonito un lugar paradisíaco este y pues prácticamente me sale gratis la estancia porque me están dando comida alojamiento claro claramente esto no es toda la vida solamente son más de uno a tres meses verdad entonces hay que cambiarse cada tres meses pero pues yo creo que es una muy buena idea para las personas que no quieren tener ahí vivir en una casa este específicamente sino que quieren vivir en un hotel o en un lugar donde sea bonito verdad este sea confortable y puedas tener este cerca varias este atracciones turísticas verdad entonces pues eso sería todo por el momento amigos que tengan excelente noche